Hey, ingresos, ¿qué fue? Mis tips del año, loco Yo no ando, me llevan, no rimo, las palabras brotan De panchas, tirando bombas, como la OTAN Tengo una Riri, vendiendo, como España, armas, Arabia Saudí Lo que hacéis me avergüenza, fuera de aquí Le pides un freestyle y se hacen pipí Sois un producto, no sois artistas y menos MCs Vuelve mi época, todo gris Falsos con caretas, sé que mentís Madrid Kings, planchao como el chunque en los 3-6 flips Agobiado de no ver la luz Serpientes reptando las vides de mi cruz Filtrando gente como el Hachis en las mallas, buff De distintas micras, cada vez que saco una canción lo flipáis Sois plagios de estates, ni copiáis España falta de cultura, por eso influenciáis Con dinero todo se hace, normal que lo hagáis Nosotros sin dinero, por eso ahí estáis Esta es mi baza, la única ventana con luz en el bloque El rezo que te reza, de tantos palos tengo el corazón de piedra No hay odas a mi musa, llevo tiempo sin verla Me burlo de la muerte, estoy bendecido cerda Se pasea por el hospital, coño prefiero una celda Rayos infrarrojos en mis piernas Solo es un trozo, no estoy hecho trizas Pillaos de mis piezas Obras maestras, como el graffiti en plazas Dicen que en música urbana no riméis más Que la vergüenza ajena, cuando abrís la boca Y cuando os quitemos el pastel no lloréis Porque ya nos toca Brillo más que tu jodía farlopa Me di cuenta de quienes son los míos Sudo de tu tropa Todos estarán en los momentos buenos Si no pocos en las rachas malas Si dices que vas a hacer algo porque luego no haces nada Si te dicen que lo pides Hey, oigo a las hurracas Pienso mucho, poco y mal Mucha copia, tos igual Ya no cojo a la llamar ma Sudo de ti, fuera de acá Pienso mucho, poco y mal Mucha copia, tos igual Ya no cojo a la llamar ma Fuera de aquí, fuera de acá Frío como un muerto, ya, ya Está caliente, jódela Aprovecha la vida que se nos va Cojo un beat y vuelo al agua, Akbar Caen mil, malaria Twelve o'clock, bike life Always strive, live life Don't fuck with my vibe El dinero habla, los actos más De diez a cien, a mil en gas Poco trap, mucho trash Mucho esfuerzo y lágrimas Gracias Dios, un día más Ayer fue historia, mañana más Hoy un regalo de la vida Apreciala, pasa el tiempo, se me va Si te duele, por algo será Daño hacia quien puede, pa pa Aguantamos lo bueno, lo malo El dolor, el placer, la agonía Y el no tener Sin drama no hay fe Silencio no se aprende, vibre Se ve en tu cara que no ha sufrido Eh, yo lo sé Eh, ya yo lo sé No pasa na', no mientas más Eh, si te das por aludido Por algo será Fake, 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 pa 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 Eh, fíjate, folla ma', se folla el track Otra vez más Por ti y por todos los demás Te enteras de ella Eh, a dónde vas No hables atrás Os faltan las tablas, loco Eh, fíjate, folla el track Otra vez más Por ti y los demás Eh, fíjate, folla el track Otra vez más Por ti y por todos los demás Eh, a dónde vas No hables atrás Os faltan las tablas Eh, fíjate, folla el track Otra vez más Por ti y por todos los demás Eh, a dónde vas No hables atrás Te faltan las tablas ¡Suscríbete al canal!